Vamos ahorita para los planes, ya están, a comer sus pesitas, aquí estamos ya en el Texaco Navarra esto, por el rancho Navarra, ya vienen varias combis, ya están aquí también bochitos, por aquí, así que vamos a ir a darnos una vuelta con el club Volkswagen, la familia Volkswagen, aquí está nuestro monchito y adita con frío ahorita, porque está haciendo un clima bien rico. Así hace viento y está bien fresco, pero bueno, aquí vamos ahorita, vamos a ver ahí algunos que están por ahí, por supuesto todas las joyas, a ver aquí, hey, ¿qué dice por ahí con Kike? ¿Qué onda bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Este hombre que ven aquí, este tipo es el mecánico de mecánicos señores, ahí, al que no le guste, vea, pero este es Santi, el mero Santi, no huya pues, no huya. Hola ya aquí, ¿qué onda man? Hey, ¿qué dice la chica en combis? ¿Qué onda? ¿Y qué pasó con la combis? No, 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 tranquila, 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 yo sé, yo entiendo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tranquilo, todo bien. Ahí estamos, todo tranquilo. Bien, ya vienen llegando más bochitos, combis, estamos casi, casi listos para irnos para los planes de renderos, planes de renderos, a comer, a disfrutar, popositas, completamente ricas. Por allá viene también otro bochito, vamos a ver, ahí viene un amigo, todos parte de la familia Bolswana. Oh yeah, belleza, belleza de bochito. Hoy sí se vino toda la familia Bolswana. Hey, y nosotros les comentamos que posiblemente, muy posiblemente, cuando este video ya esté subido, creo yo, ya no vamos a hacer viajando vamos, sino que vamos a hacer volks vagando. Volks vagando, no sé si, pero andamos vagando en la combis aquí en El Salvador y toda la ocasión. Hey, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Te gusta verlo? ¿Vienen con todo de aquí? Hey, los de este me llegan, los faros que andan. ¿Cómo estamos, brother? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Está bien chivo? Bueno, ¿y esta es la nueva? ¿Esta es la nueva? ¿Esta es la nueva? ¿Esta es la nueva? ¿Esta es la de Santi? ¿Esta es la de Santiago? Ahí anda doble carburadora, anda un buen motor. Doble carburadora. ¿Esta? 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 ¿Esta animalito? Jala un montón. ¿De quién es este? Es de Santi, de Santiago. Yo creo que se puede abrir aquí, quiero ver. Aquí lo he dejado aquí, abierto. Ahí está. ¿Se anda bien estilvado ahorita? Sí, hombre, si aquí lo anda. Aquí doble carburador, encendido electrónico. Todo, todo. Yo creo que él lo acaba de levantar. Lo he dejado de archivo. Este es el amor que tenemos por los clásicos, bochitos, combis y de todo, de todo. Pues sí, les comentaba que yo creo que parte de las cosas que queremos hacer con Adita y que queremos cambiar es el nombre a Volkswagen. Vagando. Vagando es cuando uno ve. Así que se ve como guagando. Pero es para simular el Volkswagen. Solo que en lugar de decir Volkswagen, va a decir Volkswagen. Así que yo creo que ya nos pueden buscar en las redes sociales. Vamos a ver este video, ya vas a ver por ahí. Vamos Volkswagen, Volkswagen. Y nos vamos para los planes. Uff, mirate esto. Es de chulada. Es de bestia. No se puede sacar violento, hay mucho de rapa. Ah, mucho de rapa. Mucho de rapa a sacarlo, violento. Tercera pegada. En serio. Silva, demasiado fuerte el bantón. Sí, no va mucho. Espérenme, si tengan aquí. Ah, vaya, ahorita, ahorita. Vamos a ver cuando encienda. Sí, pero no, mira, che. Está echando aceite a un lado, ¿no? Y plas. Belleza. Rico, suena. Belleza de motor 2.0, enfriado por agua. Con turbo. Con turbo. Con sistema turbo. Todo 100% origen. 100% volvaje. Copecito, no, hombre, si esto está. Por Dios. Sí. Bueno, definitivamente. Esta es la verdadera pasión Volkswagen. ¿Dónde lleva el radiador? Abajo. Allá lo lleva. ¿Ese es la entrada de aire ya? Ese que está ahí. ¿Y no te calienta? Ese es el radiador. No. No calienta. Pero mira. El tiene, ¡pum! Y ahí se apaga. Yo pensaría que el motor iba a plano, fíjate. Pero no. ¿Cómo si el 7 es? No hay ningún adapte le hiciste, digamos. Todo y su papá. Qué loco, güey. Todo y su 7. Oye. Él le inventó. ¿Ya había visto algo así, güey? No, no había visto nunca. Qué loco, güey. Y aquí él le inventó todo. Impresionante. Impresionante. Impresionante, sí. ¿Qué es lo que tiene así? ¿Y la caja? ¿De qué caja le hicieron? La misma. La misma tiene. Ahí como hicieron el house. La belleza, belleza, belleza de combi y belleza de motorcito, también. Ahí llegan. Él sabe cómo se llevó con toda la parte. Él las ha diseñado todo, de enseñar a la gente. Nadie, o sea, como él es mecánico, él hace todo. Desde trabajo en catadura hasta trabajo de puertas, todo. Ahí ven. Qué chico. A ver qué se puede. Darle una acelerada ahí. Rico, suelto, y bien suavecito, oye, ¿verdad? O sea, nada. ¿Y se escucha? Ajá, está bien, está bien. Bueno, y nos venimos a comer pocasitas aquí en Los Planes. Estamos comiendo. ¿Qué estás comiendo hoy? De aso. De aso. Y yo estoy comiendo un solo revoltivo. Pero es parte de lo bueno. ¿Qué onda, Celica? ¿Qué onda? Y aquí está también ya Henry, de Bochoteando próximamente. Yeah, yeah. Edwin y Roxy de Bochoteando, cabal. Y por supuesto, Volkswagen, ahí con orgullo. Por supuesto, claro que sí. Bueno, seguimos disfrutando de pocasitas. Aquí en, como se llama esto, pocasería Yvon. Ya fue, ya están todas las muestras, las combis, muchachos, patiados. Y aquí está toda la familia ya, Volkswagen. Disfrutando también de esta comida. La que es el producto. Chao. Chao. Chao.